hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy vamos a vestir a dulce anahí que hace mucho que no aparece en ningún vídeo del canal qué linda espero que no sea un vídeo muy largo pero antes de empezar con el vídeo no olviden visitar los links que siempre dejo en la descripción que son mi instagram pero si están en bajos vídeos mi tienda en facebook tienda pelucita y mis grupos de facebook muñequitas de tropa argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí empecemos con el vídeo me disculpo de antemano si la luz es mala es que está nublado el día y no tengo mucha luz del sol estoy aprovechando la poca luz que hay de afuera y tengo la luz encendida de la habitación así que es probable que se vea un poco raro pero lo importante es que se vea bien la muñeca bien la bebé ay qué linda hola dulce en estos últimos vídeos que hice cambiándoles a los bebés dije cualquier cosa en estos últimos vídeos que hice cambiando a los bebés les explicaba el origen de sus nombres y esta vez le toca a dulce anahí pero no sé si realmente tiene un origen su nombre no sé cómo explicarlo pero empecemos con la ropa que le voy a poner primero voy a ponerle esto ya es un entero este es de lucy en realidad de lucía es la ropa original de lucía pero miren qué lindo espero que le entre unas mellecitas rosaditas este chupete con este portachupete artesanal y el chupete de tex las medias también son de tex y este osito que era de una muñeca de cariñito no no sé de qué muñeca era pero me lo trajeron me lo regalaron no puedo lograr que se enfoque bien la cámara a causa de la iluminación bueno empezamos a vestirla no sé qué contarles sobre su nombre o sea se llama dulce anahí no es un nombre tan raro tampoco esta ropa que tiene puesta esta se la trajo mi tía y el enterito se lo compré en tpc el enterito es re lindo quiero ver si dice la marca bueno este no la dice su nombre su nombre en realidad no tiene un origen o sea yo vi la muñeca y dije ay qué linda tiene nombre de llamarse dulce anahí tiene cara de llamarse dulce anahí no nombre y bueno y así le quedó dulce porque es muy dulce y porque me gusta el nombre anahí como le quedaba a ella entonces dulce anahí es lindo no quiero fijarme bien si no le tengo que hacer alguna limpieza me parece que pronto la voy a tener que limpiar vamos a hacer un baño que hace mucho que no hacemos vídeos de baños y eso me parece muy divertido lo malo de esta muñeca es que éstos tienen que girar tiene discos de movimiento acá pero ella no gira no sé por qué y sólo gira hacia atrás pero no hacia adelante es medio rara adora arreglen eso por favor el pañal se lo dejamos perdón que el pañal se parezca como arrugado es que es un pañal original y no quisiera cambiárselo yo quiero que quede original así que se lo dejamos hay el olor a talquito que tiene ahí como me encantan sus piernas o sea miren no son lo más lindo que hay voy a hacer un paneo general de sus piernitas para que vean qué lindas son o sea miren lo que es esto miren esa gordura me encanta para los que se preguntan son duras estas bebés son como de plástico miren qué linda qué linda hola la pequeñita hola qué linda que sos bueno sigamos apenas la vista me voy a estudiar porque yo debería estar estudiando no debería estar grabando un vídeo pero acá me tiene siendo responsable con mis suscriptores harry mentira estoy grabando un vídeo porque no quiero estudiar pero tengo el examen en dos semanas tengo que estudiar pero no quiero esa es mi vida chicos digo entre que quiero estudiar y no quiero estudiar quien me mandó a estudiar una carrera digo yo y como le queda ojalá le quede bien porque no voy a buscar otra ropa para la gente hoy tiene este culito tan grande que no le pasa bueno chicos hice lo que pude pero ya creo que no le queda tan tirante igual no me importa porque se lo voy a dejar de todas maneras vamos a poner las melesitas así no se le enfrían los pies y por último su osito ay qué linda ay es muy linda chicos ahora voy a hacer un paneo general de cómo le quedó la ropita pero bueno eso ha sido todo por hoy si les gustó este vídeo no olviden darle like comentar compartir y suscribirse para más vídeos recuerden que tienen comentar en instagram porque tengo los comentarios desactivados y bueno díganme que si les gustó la ropita de dulce eso es todo chao y 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 Gracias por ver el video